¡Ey! ¿Cómo va eso? Eh... disculpa, oye... Ah, sí, no, creo que ahora se va a demostrar... Por favor, discúlpala, ligeramente... Poco educada invitación. ¡Guau! Es bellísima. Ahora no es momento de... Básicamente quedarse boquiabierto. Creo que es la que me agarró. ¿Quién es ella? ¿La conoces? No os he hablado de una cosa que a lo mejor puede ser ligeramente importante. Ella es... mi querida. Una amiga. Más o menos. Una amiga. De cierta forma. Si han entrado todos a la vez en la televisión, a través de la mini-televisión esa. ¿Es... mi... romance bandido? ¿O es una amiga... de cierta manera? Silla total es la... 27, no sé. ¿Cariño? Tío, es una mujer... de verdad. Eso, de verdad, de verdad. Creo que es imaginaria. No, estoy seguro todavía. ¿Dónde demonios la has conocido? Disculpa por no haberme presentado antes. Nos encontramos por primera vez. Mi nombre es Margaret. Soy un ayudante en el viaje de este joven. No os... deseo ningún peligro. O sea, no soy peligrosa. Bueno... ¿Podemos confiar en ella? ¿Podemos confiar en el protagonista que no os ha hablado de ella nunca? Por supuesto. O eso creo. ¿Podemos confiar en el protagonista que se ha negado a hablar de la habitación terciopelo ninguna vez jamás? ¿Sin motivo? ¿Para que os sorprendáis de Margaret ahora es... No, pues... Hubiera sido... No, esta es Margaret. No os preocupéis. Os he hablado de ella muchas veces y... Crear personas, enlaces sociales... No. Nunca. Por supuesto. Podemos confiar en ella. Sí, es como Elizabeth. Apenas estará loca. Solo un poco. Ya veo. No, bueno, Elizabeth estaba peor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? He venido a cumplir mi promesa. ¿Promesa? ¿Te refieres a Marie? Que también está en la sala mágica de la que nunca os he hablado y cada vez que nos encontramos con ella hemos... Desviado el tema en lugar de hablar de... Da igual. Ya era hora. ¿Promesa? ¿Te refieres a Marie o ya era hora? ¿Por qué los protagonistas no hablan de la sala terciopelo? No tiene sentido. En los dos primeros hablaban... En los dos primeros entraba todo el mundo a la sala terciopelo. Aquí no. ¿Te refieres a Marie? Sí, he venido a guiarte. Me disculpo por la cantidad de tiempo que me requirió prepararme. No, no. Si no es por eso no completamos los enlaces sociales de ninguno de estos mamarrachos de aquí detrás. O sea que no te preocupes. Gracias, en todo caso. Le preguntaste que le pediste que te llevara a donde estaba Marie. ¿Está ella aquí? Esta es... Este es el bosque... Hueco. ¿Del cual ha llegado a hablar alguien en algún momento? ¿Puede que Marie? ¿Puede que Margaret? ¿Alguien ha hablado del bosque eterno? ¿Sabéis quién? A lo mejor fue... ¿A menos a Giri? ¿El que habló del bosque de las narices? Este es el bosque, por cierto. ¿Y por qué hay figuras de caballos? No lo sé tampoco. El reino cerrado, creado por ella, en el mundo de la televisión. Marie dijo algo de un bosque. A lo mejor fue Marie entonces, no lo sé. Creado por ella en el mundo de la televisión. El mundo de la mente humana. ¿Marie dijo algo de un bosque en los poemas? Marie dijo muchas tonterías en los poemas. No me acuerdo de ninguna. Parece que Marie... Que después de que Marie nos dejara, se encerró aquí. ¿Encerrarse aquí? ¿Por qué? Quizás sean fichas de ajedrez. Tampoco tendría mucho más sentido. No tiene sentido de todas formas, pero bueno. Están por estar. ¿Encerrarse o por qué? ¿Por qué? ¿Se ha encerrado aquí? No lo sé todo, vaya. Qué raro. Pero como ya sabes, estaba buscando sus recuerdos. Y al abrir su corazón hacia ti, por cierto, puedes no decirlo muy fuerte eso. La parte de abrir corazón y todo eso. Al abrir su corazón hacia ti, por fin recuperó ese recuerdo. Parece que lo que encontró no era lo que estaba esperando. Wow, espera. ¿De qué va todo esto? No va de esas las terciopelo, ni de... Número 4, ni... ¿Marie? ¿Quieres decir Marie-chan? ¿La que estaba contigo? ¿Marie? ¿Quieres decir Marie-chan? ¿La que estaba contigo? Ah, la recuerdo. La chica... A la moda. No realmente, pero con estilo. Con el sombrero, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que está aquí? ¿Y eso de sus recuerdos? Seres mágicos en mundos imaginarios. No lo entenderíais. Lo entenderíais si él lo hubiera explicado, pero no lo he hecho. Todo el mundo está preocupado por Marie. ¿Qué vas a hacer? ¿Explicar la situación de Marie? ¿O... ¿Seguir el juego? ¿Explicar la situación de Marie? Y supongo que, por ende, la sala terciopelo. ¿O... Esto sería como inventarse excusas? ¿Pero por qué siquiera te las inventarías? Explicar lo de Marie. ¿Explicas que Marie ha perdido sus recuerdos y que está actualmente desaparecida? Aunque creo que ignoramos la parte de la sala terciopelo y todo eso, pero bueno. ¿Emi Chan tiene amnesia? Como tú. Estamos dentro de la televisión ahora mismo, ¿verdad? O correcto. Una persona desaparecida acabando en la televisión. No me digas. Quiero decir, pusimos fin a todo eso. No creo que esta sea la misma situación. Creo que la desaparición de Marie está... No relacionada... Con el... Incidente de secuestros... Que estabais todos siguiendo. No fue traída aquí por alguien. Más bien... Vino aquí... Por su propia voluntad. Lo cual quiere decir que ella es la culpable. Ajá. Ella vino aquí por su propia voluntad. ¿Significa eso que Marie tiene la habilidad de la persona también? No, Marie es originalmente una residente de este sitio. Ya digo, gente mágica y todo eso. ¿Qué clase de chica le estabais enseñando al pueblo? Eh, cualquiera. Literalmente. Espera un momento. Esto es dentro de la televisión, ¿verdad? Entonces... ¿No hay sombras aquí? Me tomas el pelo. Eso significa... Que Marie está en peligro. Eso significa el qué. María es la asesina. Pero la culpa en realidad tiene la sociedad. Así que no os preocupéis. María es la asesina. O... Que eso significa el qué. Todo el mundo es el asesino. Todo el mundo. Aunque en realidad es Teddy. Pero da igual. No os lo he dicho yo. Aunque puede que sea Margareta. Aunque puede que sea el de las narices. También. Todos estaban compinchados. ¡María está en peligro! Tiene razón. Si fuera atacada por las sombras... No voy a decir que no esté en peligro. Sin embargo, lo mismo se os aplica. Si vais a proceder adelante y buscar a Marie, tenéis que estar decididos. ¿Por eso has traído a mis amigos? ¿O... ¿Es eso peligroso? Ah. ¿Por eso has traído a mis amigos? ¿Por eso es tan peligroso? ¿Es que es tan peligroso? ¿Es... Como si fuera la siguiente mazmorra de la última mazmorra? ¿Porque es una mazmorra extra solamente metida en Golden y tiene que ser más difícil? ¿Por consecuencia? Sí, es más difícil. Básicamente. No mucho más. Estamos... Chetos. Estamos... Chetos. ¿Por eso has traído a mis amigos? El camino... Que hay en adelante... Será... Despiadado. Tú solo no serás capaz de llegar hasta ella. Eh, porque tú lo digas. Yo veo a gente hacerse mazmorra solo con el protagonista en plan desafío, o sea que... Si deseas verla otra vez, entonces es mi... Deber ayudarte. Y tengo nivel 91. Y... Para hacer eso... He decidido invitar a todo el mundo que te ha acompañado en tu viaje aquí. Ya veo. Adachi técnicamente me ha acompañado también. ¿Puede venir? ¿A jugar? Me estaba preguntando por qué no habías traído solamente a nuestro líder aquí. Ahora lo entiendo. Es muy fácil decir estaba pensando en cosas después de que lo confirmen. Pero vale. Nos estás dando toda la información. Mentira. Dejándonos escoger qué hacer a partir de ahora. No nos estás aquí para detenernos. Exacto. Una cosa más. Bueno, esto no va a afectar si planeo no ayudar, pero... ¿Eres también como Marisan, una residente de este sitio? La mente humana contiene más que sombras. Algunas hasta tienen materia gris. Creo que ya todos fuisteis testigos de eso en vuestra última batalla. ¿Estás hablando de esas cosas que salieron de Namatame y Adachi-san? ¿Qué salió de Namatame? Bueno, eran distintas de las sombras que conocemos. ¿Qué salió de Namatame? ¿Sale algo de Namatame? No me acuerdo. No importa cómo decidáis interpretarlo. Lo que veis y lo que creéis depende de vosotros. Sé que podéis proveeros a vosotros mismos de respuestas. Como ya sé que habéis sido capaces de llegar hasta aquí de lejos. Estoy siendo vaga sin motivo. Soy misteriosa. Una cosa más. Como ya he dicho, el bosque vacío, este, el Hollow Forest, era originalmente un reino cerrado. No es el caso ahora, pero... Llegado su momento, este sitio se volverá a cerrar. En otras palabras, ¿no podemos entrar y salir de aquí para siempre? Cuando queramos, sí, si vamos un día a las mazmorras, o sea que no pasa nada, es como siempre. No te preocupes. Exacto. El desafío que tiene el bosque este es que solamente puedes hacerlo de una. No puedes volver otro día. Esto es a la primera o nunca. Pero todos los hago así, así que no pasa nada. Parece que... Y a estas alturas del juego tienes que ser capaz, de sobra. Parece que queda poco tiempo antes de que el bosque se vuelva a cerrar. Una vez que llegue ese momento, este sitio se cerrará para siempre. Y nunca seréis capaces de visitarlo otra vez. Si eso ocurre en la existencia de Marie, será completamente borrada de vuestros recuerdos. Perderemos nuestros recuerdos. Que venga, Tiva Marie no tiene recuerdos suyos. Quiere deshacerse de los nuestros. Aunque solo los relacionados a ella, pero bueno. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Se me ha desvanecer de nuestras cabezas? Yo no me olvidaré. O cuéntame más. No me olvidaré. O cuéntame más. Me interesa muchísimo. Y al zorro no lo has traído, mierda. No tenemos zorro. ¿Cómo curamos SP? Aunque no creo que haga falta, pero bueno. Oye, te has traído al zorro. Molaría ver al zorrete aquí, correteando y excavando en la nieve. ¿En nieve realmente lo de este mundo? Supongo, sí. Es verdad, si me olvido de Marie, voy a tener que cambiar el orden del numérico del agente o no. Ahora solamente llegaré hasta cuatro porque ya no es lo mismo que llegue solo hasta cuatro. Bueno, yo no me olvidaré de algo, tal vez. Entiendo tu convicción, pero las posibilidades de eso son bastante bajas. ¿Las posibilidades de qué? El cierre de este bosque marca el hecho de la desaparición de Marie, digamos. Cualquier recuerdo que tengáis de Marie desaparecerá. Y volveréis a vuestros pacíficos días. ¡No! ¡Esto no tiene sentido! Yo simplemente he venido a cumplir mi promesa. Yo simplemente he venido a cumplir mi promesa. Lo que hagáis depende de vosotros. He creado un enlace de la televisión de las montañas... De la... Esta, joder, de la... Cabaña de las montañas hasta este mundo. Ese es el único camino a través del cual llegaréis a este lugar. ¿Así que no podemos llegar aquí desde la televisión de Junés? Exacto. Este mundo y las televisiones de vuestro mundo están enlazadas. De sitio a sitio es un hecho. No puedo oler los otros sitios desde aquí. Realmente no está conectado. Me estoy repitiendo a mí misma, pero fue Marie la que se encerró en este mundo. Te estás repitiendo y te estás extendiendo muchísimo también. No hay necesidad de que penséis que tenéis que arriesgar vuestras vidas por ella. Estoy seguro de que ella desearía eso también. Estoy segura de que ella no desearía eso tampoco. Ok, al revés. Por favor, atesorad las vidas normales que tenéis. Eso es lo que Marie querría. Ahora, si me disculpáis, que sí que vamos a salvarla. Venga. No hagáis pereza. Vamos. Arriesgar nuestras vidas. ¡Ey, espera! Por favor. Tenemos una tele dentro. Esto... ¿Vale? Es una televisión del mismo tipo del que había en la cabaña. Eso tiene que ser la salida, como los que tiene Teddy. ¿Así que ahora qué? ¿Qué otra? ¿Qué si no? Esta Marie está aquí, ¿verdad? Si está en peligro de ser atacada por las sombras, tenemos que entrar ahí y encontrarla. Espera, puede que no sea tan simple. Vamos a irnos por ahora. De cualquier forma, no podemos... Correr hacia adelante así de repente. ¿Por qué no? Sí. Sí es lo que hacemos siempre. Sí. Además, estamos totalmente no preparados, ¿verdad? Estoy como... Estoy perfecto. Estoy guay. Cien por cien. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a prepararnos y... Enfrentarnos a esto con todas nuestras fuerzas. Pero vamos a salir para entrar. Estamos tonteando. ¿Podemos traer al zorro? ¿Quién me está empujando? ¿Quién me está empujando? ¡Cállate! Hay ocho de nosotros y es una pequeña televisión. ¡Calla! Es una tele pequeña, es una tele enana y somos... ¡Ocho! ¡Hunté mi cabeza en! ¿Quién quiere tocarla? ¡Oh, me... ¡Hundido! Me he hecho un chichón, básicamente. ¿Alguien quiere tocarlo? ¿Qué estáis haciendo el payaso? ¿Por qué estáis haciendo el payaso todos? ¡Venga, levantaros! Tenemos que hacer una reunión. ¿Tenemos? ¿De qué tenemos que hablar? No sé, pero siempre tenemos una, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo. Supongo que ella quería ser la que lo dijera. Sí, pero me hubiera desplazado con la cabeza si Chie Senpai fuera la que tuviera los buenos planes. ¡Cállate! ¿Eso es ofensivo, sabes? Aún así, eso sí, una sorpresa, ya sabes. Todo eso de que Marie es del otro lado, no es una sorpresa para... Si os hubiera contado las cosas que hago, no sería una sorpresa, pero ¿cómo no lo hago? Eh, espera, ¿sí que el mundo de la televisión es el mundo de la mente humana? Eh, pero si eso ya... Todavía no se me... Todavía no me lo creo. Ni siquiera, ¿no sabíamos ya que la televisión era el mundo de la gente... de los pensamientos? Cuando Amenos Aguirre nos dijo, la gente desea que se acabe el mundo, así que yo lo hago porque... Este mundo es el mundo de los deseos humanos y yo cumplo los deseos humanos... ¿No dijo algo parecido a Amenos Aguirre o como se llame la bola de discoteca gigante? ¿Cómo que no lo sabías, Teddy? No ha habido ninguna oportunidad para explicarlo. Lo siento por mantener... por guardar los secretos. Es que no ha habido ninguna oportunidad. Nunca, 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 vamos. Nunca. No ha habido oportunidades. Es que yo lo iba a decir. No se ha presentado la oportunidad. Es que no he visto el momento. Salvo la primera vez que salís de la sala de tercipro y decir, oye, he estado en un mundo mágico... Era todo azul... No, no ha habido ningún momento. Mmm... ¡Madre! Tampoco podías meter la mano en la televisión, ¿a que no? No, no se podía haber hecho nada. ¿Cómo que no? Ese tipo de cosas no es algo que se puede explicar fácilmente a los otros. ¿Sabes el que no se puede explicar fácilmente a los otros tampoco? Poder entrar en televisiones y a que lo hicimos, ¿a que lo hicimos? ¿A que a lo mejor estaríais más dispuestos a creer cosas así? Si hubierais estado en un mundo mágico y maravilloso donde podemos invocar cosas como personas... que pueden evolucionar y hacer poderes de hielo y fuego y esas gilipolleces. ¿A que a lo mejor así sería más fácil entenderlo? ¿Sería como la primera vez que os encontré a todos vosotros y lo pudimos? ¿Lo entendisteis después, a que sí? ¿Estaríais dispuestos... ...a creer esas cosas después de haber experimentado algo así? ¿A que seguro que no hubiera sido tan raro? ¿El problema aquí es el motivo de Marisan? ¿Por qué pondría en peligro su vida para encerrarse en un sitio como ese? ¿Sabes? Podría imaginármelo si fuera tirada adentro como nosotros, pero ¿por qué se haría eso a sí misma? La respuesta es no lo sabemos, no tenemos forma de saberlo. Vamos a preguntárselo a ella. Sus recuerdos son la clave. ¡Margaret es la clave! Lo de... El razonamiento de Naoto no tiene sentido otra vez. ¡No, no, no! No nos lo hubiéramos creído. ¿Por qué no nos lo hubierais creído? ¿Por qué no? Si hemos visto cosas más raras. Sus recuerdos son la clave. O algo, yo qué sé. Sí, la tía de azul dijo algo de que Marie perdió sus recuerdos. Tal vez recordó algo que le hizo hacer eso. No me ha dicho eso Margaret ya. ¿Qué estamos haciendo? Vamos para adentro. Hey, se me ha acabado de ocurrir una cosa. Si el mundo en el que está se cierra, desaparecerá de nuestros recuerdos, ¿verdad? No se te ha ocurrido, has recordado lo que te ha dicho Margaret. ¿No es eso lo mismo que morir? Para el resto, no. De hecho, no recordaremos que hubiera existido. Si alguien se muere, todavía te acuerdas. Espera. ¿Quieres decir que está intentando...? ¿Quieres suicidarse y hacer que nos olvidemos de ella? Está borrando su propia existencia. Creo que Emi-chan es como yo, nadie es como tú, Teddy. Estaba realmente preocupado cuando no podía averiguar quién era. Cuando por fin descubrí que era una sombra, era traumatizante. No creo que Emi-chan sea una sombra, pero creo que se siente de la misma forma que yo me sentía. Que ella no debería existir. La atmósfera es muy pesada. ¿Qué vas a hacer? Necesito vuestra ayuda. No podemos dejarla así. Puntos suspensivos. Necesito vuestra ayuda. No podemos dejarla así. No podemos dejar que decida por su cuenta. Tenemos que decidir por ella. O puntos suspensivos. ¿Por qué siquiera? Pero... Vamos a por ella. Vamos a por ella. Puntos suspensivos entre paréntesis. Probablemente vamos a por ella. Necesito vuestra ayuda. ¿Por qué no? Senpai tienes razón. Creo que puedo más o menos entender cómo se siente. No tener a nadie que conozca... Tu auténtico yo. Estar sola todo el tiempo. Incluso cuando alguien está siendo amistosa contigo, sientes como que hay algo mal. Si no os hubiera conocido todos vosotros, puede que hubiera pensado lo mismo que ella. La misma mierda me pasa a mí. Siempre estaba siendo malentendido, así que me... Aparentaba ser fuerte. Empecé a luchar. Estaba... Estaba... Tenía miedo de que nadie me aceptara si... Se lo mostraba. Aceptar el auténtico yo si se lo mostraba. Al final... Ni siquiera podía admitirlo cuando... Me estaba... Me mostraba a mí mismo. Cuando me lo mostraba a mí mismo, da igual. No tiene sentido. Sí, todos somos así. ¿Todo el mundo está sufriendo de alguna forma? Sí, pero fuimos capaces de cambiar. Siguiéndote vistiendo como un tío. No importa lo mucho que nos odiemos. Fuimos capaces de... Enfrentarnos a ello y aceptarlo. Porque... Tenemos amigos queridos. Y todo eso. Sí, ahora lo sé. No hay nada de lo que tener miedo. Nosotros somos los únicos que pueden salvar a Marie Chan. Os enrolláis como una persiana. No os lo han dicho nunca. Somos los únicos que podemos salvar a Marie Chan. Si realmente piensa de la misma forma que pensábamos, tenemos que detenerla. Entonces, ya está. Vamos. Tendríamos que averiguar primero exactamente en qué nos estamos metiendo. Nunca lo hacemos. Vamos. Rise tiene análisis completo. Creo que no hace falta. Vamos. Será mejor saber algo que ir sin saber nada. Así por lo menos será más fácil para nosotros que vamos a saber qué. ¿Deberíamos dedicar un día a ello? No. Me estás tomando el pelo. Teddy, Rise-san. ¿Puedes escanear ese mundo? Teddy, Rise-san. ¿Podemos escanear ese mundo? Ha dicho que se va a cerrar. Queremos entrar de una vez. Desde el sitio de siempre, por supuesto. ¿Qué? ¿Cómo? El resto debería descansar para preparársela para la exploración. El resto debería descansar para preparársela para la exploración. Esto es inútil. ¿Que nos vamos a esperar pa' mañana? Para... Ah. Si hay alguna sombra ahí, entonces no podemos evitar luchar contra ellas. Si no estoy preparada a estas alturas, la culpa es mía. Dejarme entrar y guardar. ¡Está bien! ¡Vamos a hacerlo! Ah, esto me trae recuerdos. Incluso aunque no haya pasado tanto tiempo desde que terminamos con la otra cosa. Está bien, es hora de... La hora del... Super... Olisqueo. Con... Junto con Rise-chan. No se puede malinterpretar de ninguna forma. Jejeje. Mi super ultra mega hiper... Uber... Nariz de Teddy puede... Captar incluso... La más ligera de las... De los aromas. Deja de olisquear a Rise. Pero esta habilidad no está sin sus... Conta tiempos. Después de tres minutos, tengo un montón de mocos. Ey, no. Lleras al oso antes de... La hora del show. Por lo menos es útil. En una luz... En una pelea. ¡Qué... Maleducado! ¿Qué quiere decir con por lo menos? ¿Por qué no estamos salvando a la gente de salvar? Vamos a llegar mañana y va a estar cerrada la televisión. Por mamarrachos tos. Regrupémonos en la escuela. Ok. Tus amigos están pensando... Están recordando cómo solían ser las cosas. Cuando entrábamos a las mazmorras el primer día que estaba disponible en lugar del segundo... Y las hacíamos en un solo día. No como ahora. Han de iros a la porra. Según Margaret... No hay mucho tiempo antes de que ese sitio se cierre. Tendrías que encontrar a Marie rápidamente o nunca seas capaz de verla más. Es... Es un día. Vamos, ya y ya está. Estás preocupado por Marie, pero primero deberías... Entender la situación. Pensaba que entrábamos directamente. Recordaba que entrábamos de una. No tiene sentido salir. Vuelves a la cabaña y... Haces las maletas para volver a casa. Voy a guardar y vamos a dejarlo. Y mañana será la mazmorra de Marie. 100% nueva de Persona 4 Golden. Se supone que tienes que discutir lo que pasó ayer. Te das prisa para la escuela. Déjame guardar. Déjame guardar. Déjame guardar. Déjame guardar. Quiero guardar. No estoy guardando. Eso no es guardar. Me tomas el pelo. Hace frío. No me han dejado comprar armas. ¿Para qué hemos vuelto si no me dejéis comprar armas? ¿Para qué sirve? Hace frío. Bueno, empecemos con la reunión. Primero déjame que te diga lo que ya sabes. Solo por si acaso he comprobado en las jurisdicciones locales por gente desaparecida para ver si alguien había entrado allí. Ningún resultado. No hay ninguna muestra de personas desaparecidas tampoco. Ni la va a ver. Es una persona mágica del mundo de la fantasía. No existe. Parece que ese sitio no tiene nada que ver con nuestro antiguo caso. ¡Ey! ¡No es justo! ¡Ey! ¡No es justo! Dijisteis que descansáramos y tú fuisteis e investigaste. Pero yo fui y comprobé el periódico también. ¡Uh! Investigación a fondo. Busqué noticias de personas desaparecidas pero no había ninguna. Ni las va a ver. No existe. Persona mágica. Pensé que lo expliqué ayer. ¿Para eso os explico la alertación terciopelo? ¿Para que me ignoréis, cabrones? ¿Después de tanto tiempo? También intenté preguntar a nuestros proveedores y clientes si... Había estado... Si pasaba algo. O sea, había... Pero no había ningún rumor. Lo mismo. Pregunté en el trabajo pero no saqué nada. No puede subestimar a la... A la red de amas de casa. Pues yo dormía a pierna suelta. ¿Qué os parece? Sí, intenté hablar con algunos antiguos macarras pero no conseguí nada. Considerando que ninguno de nosotros puede encontrar pruebas, tal vez sea seguro asumir que nadie sea... que nadie ha entrado ahí por accidente. Lo más importante es lo que Teddy y Rise-san encontraron. ¿Cómo fue la búsqueda? Puedo sentir ese bosque realmente lejos pero eso es todo. Puedo sentir ese bosque realmente lejos pero eso es todo. Ese sitio es grande, estoy contenta de que no saltáramos, que no nos tiráramos allí sin asegurarnos de que estábamos preparados. ¿Cómo estamos hoy más preparados que ayer? ¿Cómo? ¿El bosque maldito este es un sitio que también afecta a la mente de la persona que está dentro? ¿En ese caso entonces Marie-chan creó ese área? Sí, no veo por qué no. Vamos para adentro. El bosque maldito. Escuchamos esa frase antes, en la última batalla ¿verdad? Creo que sí fue en la última batalla. Sí que me acordaba bien. Me estaba preguntando lo mismo. Al menos Aguirre lo mencionó. El sitio que da origen a aquellos que responden los deseos y desean las mentiras. de los humanos. ¿Era eso? Supongo que sí. ¿Era alguna otra cosa vaga y sin sentido como lo que tú has dicho? Se parece. Espera un momento. ¿Está diciendo que la imagen en la mente de Marie es la misma que creó a ese monstruo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué demonios quieres ella exactamente? No, es maza. Número 4, creo. Nuestro objetivo es salvarla, pero... No parece que las cosas vayan a terminar ahí. No. Se está relacionada con esos mousos, entonces tenemos que hacer más investigación. ¡No! Me voy solo a la mazmorra, os lo juro. Que os follen a todos. ¿Qué está intentando hacer? ¿Quién es ella en realidad? Parece que no tenemos más remedio que ir a verla y preguntárselo directamente. ¡Vamos! ¡La encontraremos! ¡Gracias, chicos! Esto ha sido súper útil para saber cosas que ya sabíamos y llegar a conclusiones que cualquiera ya podía haber llegado. A lo mejor, si le preguntamos a ella, nos dice algo. Tal vez. Literalmente no hay forma de saberlo con la información que tenemos. ¡Vamos a preguntarle a ella! ¡Vamos! 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 ¡La encontraremos! ¡Oh, gracias, chicos! ¡Esto ha sido definitivamente no inútil en absoluto! ¡Vamos! 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 ¡¡Sí, vamos a hacerlo! ¡¡Sí, vamos a hacerlo! ardiendo, es como me estoy emocionando o me estoy cagando tal vez sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo es dejar de decir vamos a hacerlo y vamos a hacerlo no veo por qué estaría tan deprimida pero vamos a salvarla no sé por qué estaría tan deprimida, da igual, vamos, vamos vamos los corazones de todo el mundo se han juntado un enlace social espera un segundo si voy y salvo a Emi-chan eso es como una flecha directamente al corazón ¿verdad? ¿qué puedo hacer? no estoy preparado para esto tío, no puedo distinguir si estás siendo un pervertido básicamente o no da igual, vamos vamos te apresuraste a la montaña a salvar a Marita nos podías apostar a un sitio más conveniente el zorro está aquí estamos aquí, pero sobre todo el zorro está aquí no podemos ir al bosque es encantado vamos al bosque a través de la televisión tenemos que ir por aquí vamos a darnos prensa y a saltar ahí no he podido comprar armas entonces, ¿para qué un día extra? ¿por qué? vamos a darnos prensa y saltar ahí entonces ese sitio va a cerrarse pronto ¿verdad? sí, esa Margaret nos dijo que definitivamente iba a ocurrir por eso hemos esperado un día para joder creo que todavía estamos bien por hoy pero puedo sentirla alejándose más y más espera, no significa que no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir mañana es bastante probable era un sitio completamente distinto hasta muy recientemente ya que no hay garantías de que seamos capaces de entrar mañana debemos hacerlo todo hoy o podríamos haber tenido dos días si hubiéramos ido ayer está bien, será un poco duro, pero podemos hacer esto venga, vamos a salvar a Marichan hoy vamos vamos no hablar entrar vamos para allá te dejan ir a tiendas ahora tiendas no iba a ir a las tiendas que le den a las tiendas inflan los precios tan acá es el único que te puedes fiar ah, está nevando ah, tienes razón ah, esto es esto no es nieve estos son pétalos de flores bien oyes una voz de alguna parte escucha a mi voz a mi voz gritando aquí estoy poniendo mi sangre en mis palabras va a leer los poemas las frases que te salen en cada piso son poemas suyos aquí estoy vertiendo mi sangre en mis palabras gritando en el borde del mundo soy la pequeña soy la la sirenita incapaz de volver la pequeña sirenita sí cuánto más va a durar esto destinada por el por la espuma la pequeña sirenita sí, sí, sí esa es la voz de Marichan no lo sé, vamos suena tan triste si tú lo dices estaba vertiendo mi sangre yo en mis palabras también al interpretar lo que estaba diciendo porque me importa muchísimo y no quería guardar vale por fin mañana mazmorra de Marí mañana fin del juego después de la mazmorra de Marí pero eso mazmorra fin del juego enlaces sociales no, tal vez puede, no sé persona 4 golden mañana pero hoy cortamos ya maldita sea cortamos ya y ahora y ahora haré un straw pool en el live stream solamente para ver a quién llevamos a la mazmorra mañana porque es una mazmorra al fin y al cabo mazmorra mañana venga hasta luego probablemente el último live stream mañana adiós 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 la arcana es el mod es la forma en la que todo se ha revelado efectivamente pero mañana cojón final eso se come quién sabe depende solamente si Trump quiere adiós ahora sí adiós